El Azuqueca ha anunciado una renovación y un fichaje de campanillas. Se trata del mediocentro soriano y del delantero Paco Tomás. Este último procede del Moralo donde ha estado jugando los play-offs de ascenso a segunda división B. El ariete conoce bien la categoría tras haber militado en el Almanza, Villarrobledo o Villarrubia. Ahora compartirá delantera junto a Diego Buitrago, Javi Martín y un delantero aún más por anunciar. Además el club ya anunció los fichajes de Dani Martín, Zamoro y Alex Sánchez y las renovaciones del propio soriano Ropero, Pancorvo, Rubén Gómez, Néstor, Iván Matas, Lucas y Porras.